A petición de la amable teleaudiencia, hemos vuelto a invitar aquí al número 48 al Senado de la República, por el Centro Democrático. El ex embajador en Rusia, Diego Tobón Echeverry. Bienvenido. Gracias, Barbero. Como siempre, es un honor dialogar en esta barbería con el periodista lleno de reconocimientos y gran trabajador. Parece que todavía fueras Cargaladrillos, William. ¿De eso se trata? Porque usted es una persona que merece. ¿Cómo es el cuento de los recicladores en el 2004? Hagamos memoria. En el 2004 se presentó una demanda de tutela ante la Corte Constitucional y apoyamos a la Asociación Colombiana de Recicladores. Mire bien el espejo hacia arriba. Esa Asociación de Recicladores estaba conformada por Silvio Ruiz, un muchacho caldense que cargaba bultos en la plaza de mercado de Manizales y se vino para Bogotá, se enamoró y se casó con Nora Padilla, que es la presidenta de la Asociación Colombiana de Recicladores. Lo respaldamos ante la Corte Constitucional y en un fallo que proyectó el magistrado Cepeda, Manuel José Cepeda, con la ayuda de Luis Jaime Salgar y de una magistrada auxiliar, Bayuna de apellido Restrepo, conseguimos que el Estado, los municipios, en todos los programas de aseo, de recolección de aseo y reciclaje, debe tener en cuenta a estos trabajadores que tienen el derecho al mínimo vital. Es decir, que esos señores que en la calle nos están enseñando que la basura tiene un valor, merecen el respaldo de la ciudadanía, de los alcaldes y una participación en las empresas de aseo, de reciclaje y en el proceso de reciclaje de lo que hoy se llama la economía circular, para salvar el medio ambiente y para enseñarnos a todos los ciudadanos que debemos disminuir la contaminación de los ríos y las quebradas, acabar con el plástico de un solo uso y reutilizar materiales, reutilizar muchos elementos que no le dábamos valor y tratar con respeto al reciclador, al reciclaje de papeles, de cartones, de botellas, tanto de vidrio como de plástico, porque es la única manera como va a cumplir Colombia con los compromisos internacionales para evitar que la naturaleza y el calentamiento global haga imposible vivir en este planeta, en esta nave espacial que es la Tierra, convivir con la naturaleza y respetar el medio ambiente. Y eso empieza por la separación en la casa que es la fuente de la contaminación, lo que es recuperable y lo que es reciclable, la nueva economía. Por eso, estamos apoyando todo lo concerniente a que haya unas cátedras de reciclaje desde la escuela y desde las casas. Además, la huerta casera, adicionalmente a que en los retiros de los ríos, en vez de construir ilegalmente, como sucede en Bogotá, Medellín, Armenia, Pereira, esas zonas de 30 metros al lado y lado de donde va el cauce de un río y de una quebrada, reforestemos y hagamos huertas. Huertas biológicas, orgánicas, para el plan de alimentación de las escuelas, de los colegios y tengan además un acceso a las grandes superficies, a los supermercados, a las plazas de mercado, a los corabastos, con el apoyo del Estado. Aquí en Bogotá, por ejemplo, William, en el Jardín Botánico, se enseña a hacer huertas caseras, pero hay que pasar de eso a la obligación que la alimentación escolar adquiera esos productos de esas huertas que podemos hacer en todas las ciudades y para defender el medio ambiente, proteger los ríos y al mismo tiempo darle empleo a mucha gente que tiene vocación de agricultor, de campesino, de comercializador de productos orgánicos. Ese es el nuevo emprendimiento. Por ejemplo, aquí estoy leyendo a doña Mariana Mazzucato, en los mitos de enfrentamiento del sector público y el sector privado, el Estado Emprendedor, el Estado Emprendedor William, lo vi este fin de semana ausente, en una visita que hice varias horas a Ciudad Bolívar, al Mirador y a todos esos barrios, y a TRC William, lleno de urbanizadores piratas, y el Estado ausente, la alcaldía local y la alcaldía mayor dejando invadir por urbanizadores piratas las zonas de cesión, los parques y el parque entre nubes. Y lo mismo pasa en Engativá, y lo mismo pasa en Suba, y en todas las localidades de Bogotá, de Medellín, y eso lleva a que tengamos la gran tragedia de hace 15 días en Esnera, el barrio popular de Pereira. No, de Dos Quebradas, que en todos los límites con Pereira, en donde Pereira resultó completamente damnificado. Así es. ¿Por qué? Porque el Estado llega detrás del urbanizador pirata, lo que debe es ir adelante, generando desarrollo urbano, generando bancos de tierras, y con el sector privado, las universidades y las prácticas de ingenieros, geólogos, topógrafos y arquitectos, organizando la comunidad, dando a que la empresa privada diseñe y haga las grandes obras de infraestructura, y volvamos a una especie de P3. El beneficiario del subsidio de vivienda aporta con su familia y sus amigos trabajo. El sector privado diseña, organiza, obtiene la licencia, la curaduría o la alcaldía le otorga el permiso de construcción. Y el gobierno y las cajas de compensación familiar capacitan a esa mano de obra que requiere el constructor privado y los maestros para construir viviendas dignas. Hoy es a la inversa. Lo que estamos viendo en todas las ciudades y ocasiona las tragedias en Armenia, Popayán, Medellín, Manizales y Bogotá, la tragedia es que el privado pirata, el ilegal, mete a la gente pobre, le coge su tarjetita de crédito como vi yo allá en el mirador de Ciudad Bolívar, firman como una especie de pagarés y pagan lotes entre 10 y 50 millones de pesos que se embolsillan unos piratas. Eso sucede en Armenia, en Pasto, en el Caquetá, en todas partes del país. Y el Estado llega después. Estuve en Fusagasugá y a los ojos de la alcaldía, un pseudo constructor dejó envainados a 450 personas con 10 edificios, estratos 5 y 6, sin licencia de construcción, sin servicios públicos, sin que la alcaldía de Fusagasugá haya hecho presencia. Ahí hay una responsabilidad del Estado. Y todos nosotros los contribuyentes, a través del impuesto predial, de industria y comercio, el IVA, tenemos que llegar después a dar los servicios públicos y a poner lo que no controló el alcalde, el alcalde menor, el curador y las autoridades de policía. En el próximo gobierno y como senador de la República voy a hacer con el próximo presidente unas normas en el plan de desarrollo que nos permitan dejar atrás estas corrupciones en los procesos de urbanización y desarrollo de tierras a borde de las ciudades y del desarrollo urbano para que podamos en corto tiempo pasar de la excelente meta que cumplió el presidente Duque el año pasado de 230 mil viviendas de interés social a por lo menos 500 mil, en donde la autoconstrucción, en una especie de P3, el subsidio, el municipio y el constructor privado y el subsidio complementado con la mano de obra de los que hacen proyectos de autoconstrucción. Así podemos llegar a construir 500 mil unidades de vivienda urbanas y rurales que cubran el gran déficit. La otra preocupación mía, William, es que hay que hacer más transmicables que los tenemos en Medellín y es excelente el que hay aquí a partir del Tunal a subir a Ciudad Bolívar. Hay que hacer más para acercar el transporte y los servicios públicos de transporte que no contamina a los ciudadanos y a los trabajadores. A mí me preguntaban allá unas personas en Ciudad Bolívar y en El Mirador, Senador, y usted está proponiendo estas cosas, está proponiendo defender el proceso de paz y es del Centro Democrático. Claro, es que el Centro Democrático es el heredero de una definición del presidente Carlos Lleras, William. Somos un partido de matices y dentro de los matices está que hay muchos liberales, muchos conservadores que se salieron de las organizaciones tradicionales y llegan a acompañarnos. Mire, aquí ya se puso la camiseta el presidente Uribe y nos está invitando a votar al Senado por Diego Tobón. Márquez Centro Democrático, número 48, Diego Tobón Echeverry, Senador de la República. Y para usted que anda por ahí trabajando y montándose en Transmilenio, le traje esto que me trajeron de Inglaterra unos parientes, para que usted se haga en su casa, después de que esté en contacto con nosotros, así estemos vacunados tres veces como usted y yo. Se hace uno la prueba del COVID y ¿sabe cuánto vale esto? ¿Cuánto? Se puede vender en Colombia cuarenta mil, treinta mil pesos. ¿Cómo se llama? En cualquier farmacia. ¿Cómo se llama? En cualquier carulla, en cualquier almacén, en cualquier tienda. ¿Cómo se llama? Esto se llama New Found Land. Antígeno, test rápido, así como la prueba del embarazo. Ojalá el gobierno nos permitiera comprarlo en la tienda de la esquina, o en la farmacia, o en la botica. Hay que hacer eso y abaratarlo. Y si el gobierno lo permite, pues hombre, esto, que lo compraron allá y cuesta la tasa de cambio de las libras esterlinas, treinta mil pesos, veinticinco mil pesos colombianos, pues con todos los gastos y demás, que nos lo vendan a treinta, cuarenta o cincuenta mil pesos, pero en vez de estar la gente sentada en la casa esperando a ver que lleguen a siete días sin ir al trabajo, porque tienen tos o tienen diarrea o una gripita. O dolor de cabeza, o dolor de cabeza, llegan con esto, se hacen la prueba y sale el reactivo y de esa manera, aquí en este tubito, sabe uno por el color, si lo que tiene es COVID o no es COVID, o si tiene VIH o no tiene VIH o cualquier otra enfermedad. El mundo está dando soluciones para estas emergencias. Yo le pido a usted, William, que como usted está hoy conmigo, se practique esto en su casa y no vaya a ser que le vaya a dar un COVID. La otra cosa, William, que me ha gustado en esta campaña, le dije a un señor de unos sesenta y cinco años, que estaba en un computador en la biblioteca de allá del mirador en Ciudad Bolívar, te está enseñando el nieto, me dijo, no señor, yo le estoy enseñando a investigar y a hacer la tarea porque todavía no tiene educación presencial. Y le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, es que a mi edad yo no tengo pensión. ¿Y cuánto pagas de arriendo? 300 mil pesos. ¿Y no tienes casa propia? No tengo casa propia. Y estoy levantando cinco nietos que me dejaron los hijos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo estudié seis semestres de Derecho en la Universidad Nacional. Me desorganicé en la vida, aprendí un arte. Y me llaman de algunas platerías y de vez en cuando me dan trabajo. Y con esa platica que levanto, más los 120 mil pesos que me da el gobierno por ser CISBEN, y un beneficio periódico, con eso estoy sosteniendo a toda la familia. Y le dije, pues nosotros en el Centro Democrático, con el gobierno de Óscar Iván Zuluaga, le vamos a dar una pensión a todos los colombianos. A los mayores de 65 años, reformando el régimen de pensión. Vamos a reformar tanto el sistema de colpensiones, en el cual yo ya estoy pensionado, y el régimen de los fondos privados. Y hacer un gran fondo de aseguramiento. Y me dice, ¿y eso qué significa, doctor? ¿Y eso cómo se come? Es un seguro. El Estado le va a garantizar a todos los colombianos, bien sea en lo que hoy son regímenes privados, o a través de colpensiones, o la caja de pensiones del ejército y de la policía, un subpensión. Y va a fijar las reglas de juego para que los que ya tienen un derecho adquirido, se les respete. Pero no podemos seguir con pensiones de 30 y más millones de pesos cuando tenemos 2 millones de colombianos mayores de 65 años aguantando hambre, pagando arrendamiento. O si tienen una casita, los hijos diciéndole, papá, ven, da esto, para que nos dé una plata, para nosotros dar la cota inicial, porque no tenemos con qué tener vivienda propia. Y ellos sin una pensión. Hay que hacer una reforma al régimen pensional y darle a todos los colombianos la garantía que cuando uno empieza a trabajar, aporta con el número de la cédula a ese gran seguro estatal de un fondo de pensiones que pongamos de acuerdo al sector público, al sector privado y cubra a la totalidad de los colombianos. Porque si no, este sistema actual se va a reventar. Y todos los muchachos, si yo trabajo un día, cuando me pagan 50 mil, 80 mil, 40 mil pesos de honorarios, el que paga eso, retiene, para pagar, ARL, riesgo, invalidez, vejez y muerte, y me consigna a mí, ¿en qué cuenta? En una cuenta universal, desde un día, dos días, un mes de trabajo, una semana, 500 semanas. Y eso a estos jóvenes y le sirve para que vayan acumulando semanas y nos ayuden a darle a los abuelitos que hoy no tienen pensión, una vida digna y una pensión suficiente. William, muchas gracias porque el medio ambiente está exigiendo que nosotros trabajemos, por ejemplo, con medios de transporte eléctricos. Por ejemplo, construyendo la lot desde Chía hasta Muña y construyendo un sistema de ferrocarriles para transportar las cargas con unos puertos secos donde los camiones, las tractomulas y los que hacen el paqueteo distribuyan las cosas. Pero hoy la contaminación en ciudades como Medellín y Bogotá están causando unos problemas de salud pública para los niños y los ancianos muy grandes que les está dando asma, bronconeumonía y a muchos nos está matando por el uso del diésel y porque no tenemos unas vías nuevas en la ciudad ni tenemos un transporte de ferrocarril. Un ferrocarril por ejemplo William desde Soacha hasta Belencito que traiga y deje pasajeros y carga es urgente para Bogotá. Un ferrocarril que baje hasta el Magdalena y hagamos carario pon y mueva el carbón y el coque y se conecte allá con el río y con el ferrocarril y hagamos de toda esa zona ahí del Magdalena medio un centro logístico río Magdalena ferrocarril y cruce de caminos para llegar a los puestos del Atlántico y a Buenaventura. Esa es la revolución que tenemos que hacer en paz en democracia votando el 13 de marzo entrante por el centro democrático y marcando el 48 Diego Tobón mi experiencia en Rusia en Alemania en España en Estados Unidos la adquirí gracias a una oportunidad de un crédito que me dio ICTEX para irme a estudiar inglés y después USAID me dio una beca para estar allá viviendo y hacer un posgrado en administración de empresas y en finanzas y después en seguros que me abrieron las puertas el bilingüismo y el SENA en todo el país es parte del compromiso de nosotros y mío como su senador el próximo 13 de marzo si usted marca el número 48 y vota por Diego Tobón Echeverry al Senado y por el Centro Democrático Barbero es un gusto hay tantos temas muchas gracias por ejemplo yo pensaba hoy hablar sobre ese mamostrato de la constitución pero eso dejémoslo para otra barbaridad para la próxima sí dejémoslo ahí para la próxima muchas gracias Barbero mi querido oye presidente Uribe y usted me trajo también a Oscar Iván ahí claro no lo vio yo no había visto que estaba el doctor Oscar Iván ahí claro ah pero es que hizo moñón a usted hoy los tres vea vea uno de los partidos importantes el partido conservador el doctor Ospina presidente Uribe que se puso mi camiseta y el próximo presidente Oscar Iván y usted senador muchas gracias muy amable querido senador gracias